¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Tiempo Saludable. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo y espero que los consejos que te damos en este programa sean de tu beneficio. Y vamos a empezar el programa agradeciendo a nuestros amigos de Fundación Renan Espinosa. Recuerda que ellos se encargan de ayudar a las personas más necesitadas, como donando recargas de balones de oxígeno totalmente gratis. 100 balones de oxígeno gratuitos diarios. Y si te perdiste alguna entrevista o no escuchaste bien lo que te dijo un especialista, no dudes en ingresar en limay.pe. Todo el acontecer nacional en un clic. El día de hoy nuestro tema es muy importante e interesante. Se trata del hígado graso. ¿Sabes de qué se trata tener un hígado graso y cómo contrarrestarlo? Pues bien, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a resolver todas nuestras dudas y cómo combatir este tema. El hígado graso es una alteración muy frecuente que puede estar o no asociada con el consumo de alcohol y que consiste en la acumulación de grasa en el hígado. Esta acumulación de grasa, si se mantiene durante años, puede llevar a una inflamación del hígado e incluso a desarrollar cirrosis o cáncer de hígado. ¿Cuáles son las causas del hígado graso? Existen dos tipos de orígenes de hígado graso. Hígado graso alcohólico, que se debe al consumo de alcohol. Se considera una persona alcohólica cuando su consumo habitual de alcohol supera los 20 gramos diarios en una mujer o supera los 30 gramos diarios en un hombre. Hígado graso no alcohólico. No se debe al consumo del alcohol. Se asocia a la obesidad, la diabetes y el aumento de los triglicéridos en sangre. Muchos médicos la consideran un constituyente más del síndrome metabólico. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? La enfermedad del hígado graso suele diagnosticarse tras descartar otras causas del aumento de las transamianas en un paciente con diabetes, obesidad o triglicéridos altos. Suele ser necesario pedir un análisis de sangre para descartar hepatitis crónicas producidas por virus y para descartar una hepatitis crónica autoinmune u otras enfermedades relacionadas al hígado. Los factores que se relacionan con mayor incremento del hígado graso son el consumo de alcohol, la presencia de la diabetes, la presencia de la hipertensión, la obesidad. Los pacientes con hígado graso no alcohólico tienen con frecuencia muchos factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, la causa principal de muerte en estos pacientes es el infarto del miocardo o elictus. Dado el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en los pacientes con hígado graso no alcohólico, se recomienda un control adecuado de sus factores de riesgo. Muy buenos días querida Karen y a todos los amigos que nos siguen por Limay. Les quiero agradecer por la invitación y hoy vamos a tratar un tema muy importante que es cómo mejorar el hígado graso con nuestra alimentación. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Bueno, vamos al tema central. ¿Qué significa tener hígado graso? El hígado graso es una enfermedad muy importante. No va a permitir que yo procese las grasas de manera normal. Esto se debe a que no hemos tenido buenos hábitos de alimentación y por esta razón yo voy a comenzar a acumular la grasa con mayor facilidad. Esto no es una buena señal porque voy a acumular grasa en áreas donde no deberíamos acumularla. Y hablamos del área abdominal, donde se encuentran órganos muy importantes como el hígado o el páncreas. Y esto va a permitir que yo pueda desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes de tipo 2, la hipertensión arterial, la obesidad, entre otras, como el colesterol elevado o los triglicéridos elevados. ¿Y qué dieta sería la más adecuada para las personas que tienen hígado graso? Para mejorar este diagnóstico necesitamos que nuestra dieta comience a mejorar. Es por eso que vamos a añadir estos cuatro grupos de alimentos con mayor prioridad. Número uno, el buen consumo de fibra. Alimentos como las frutas, las verduras o carbohidratos complejos como las menestras, los tubérculos, cereales como la avena, la quinoa o el trigo son ricos en fibra. Ayudan a mejorar nuestros niveles de colesterol y a disminuir la grasa acumulada en el hígado. Número dos, encontramos a las grasas saludables. Estas grasas nos van a permitir también mejorar nuestros niveles de colesterol y la encontramos en la palta, el aceite de oliva o los frutos secos. También vamos a añadir proteínas saludables que vamos a procurar no freírlas. Pueden ser en un guiso, en un estofado y ahí encontramos al pescado, la pavita, el pollo o el huevo. Y finalmente aumentar nuestro consumo de agua va a permitir que todo nuestro organismo comience a mejorar. ¿Cómo podemos eliminar la grasa del hígado de manera natural? Nosotros podemos eliminar grasa de manera natural de nuestro hígado cumpliendo dos pautas generales muy importantes. La primera, mantener buenos hábitos de alimentación, tener una alimentación rica, variada, balanceada, prescrita para mí y de manera personal por un nutricionista. Esto me ayudará a que órganos tan importantes como el hígado no se llenen de grasa. La segunda pauta es aumentar los niveles de actividad física para poder crear un balance entre las calorías que yo estoy ingiriendo y las calorías que voy quemando a diario. De esta manera vamos a mantener saludable su área abdominal. Recuerde que esta área abdominal no debe pasar de los 80 centímetros en mujeres y no debe pasar de los 90 centímetros en varones. Cuando mantengo estas dos pautas generales voy a permitir que vayamos disminuyendo ese perímetro abdominal y órganos muy importantes como mi hígado no se vayan llenando de grasa. Bueno, acá hay muchas personas que lo están escuchando y están tomando nota, están prestando bastante atención. A ver, otra pregunta. ¿Qué alimentos son los que están totalmente prohibidos para las personas que sufren de hígado graso? Evitemos el consumo de frituras como las salchipapas, las hamburguesas, toda clase de comida rápida. Evitemos además el consumo de embutidos como las salchichas, las jamonadas, entre otros. También tenemos que evitar el consumo de gaseosas, jugos envasados, productos de pastelería como los postres, queques o empanadas. ¿Por qué? Porque no solo el exceso de grasa se va a guardar en el hígado, sino que también el exceso de azúcar va a terminar guardándose en este órgano tan importante. ¿Qué frutas recomiendas para limpiar el hígado graso? Comencemos a aumentar frutas con cáscara. Las frutas con cáscara tienen mayor cantidad de fibra y la fibra nos ayuda a mejorar su porcentaje de grasa y a eliminar grasa de manera natural de su hígado. Aumente frutas como la manzana, la pera, el durazno, el pepino. Siempre recuerden de tres a cuatro porciones por día del tamaño de su puño. En este grupo también vamos a encontrar a las bayas, que son muy saludables, como los arándanos, los aguaymantos o las fresas. Bueno, muchísimas gracias por tus consejos. Ya todos acá han tomado nota cómo evitar tener un hígado graso y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde? ¿Una página web, un número telefónico? A mí me pueden encontrar en el portal de Salud en Casa, tanto en Facebook como en Instagram y además en mis redes sociales como Carla Torres Fernández Cabero, nutricionista. Ya saben, a seguir los consejos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista. Ahora sí, hermoso, vamos a hablar del limón. ¿Quién no ha disfrutado una riquísima ensalada con ese acidito que nos da el limón? O comido un rico ceviche o tomado una deliciosa limonada. ¿Acaso será cierto que tomar agua con limón por las mañanas es bueno para nuestro organismo? En esta nota que vamos a presentar a continuación, vamos a descubrir las verdades y mitos acerca del limón. Mitos y verdades del limón. El limón es un auténtico tesoro nutricional y muy beneficioso para nuestra salud. Es una fruta curativa por excelencia porque nos aporta vitaminas, elimina toxinas y es un poderoso aliado contra las bacterias. Actualmente se produce en todas las áreas tropicales y templadas del globo. El limón florece todo el año y se clasifica sus variedades de acuerdo a la época de maduración de sus frutos. Propiedades y beneficios del limón. Antibacteriano. El limón tiene un gran poder bactericida por su concentración de enzimas y vitaminas que lo hacen ideal a la hora de fortalecer el cuerpo. Refuerza el sistema inmunológico. Los limones por su alto contenido en vitaminas C y flavonoides ayudan a reforzar tu sistema inmunológico aumentando las defensas de tu organismo. También previenen enfermedades sobre todo de las vías respiratorias. Mantiene el pH del cuerpo. Los limones son ricos en ácido cítrico. A la larga te ayudan a alcalinizar tu organismo ayudando a restablecer el pH de tu cuerpo. Si en tu alimentación hay abundancia de carne roja, alimentos refinados, aditivos o café, tu organismo puede acidificarse. Desintoxicación del organismo. El limón estimula el hígado y ayuda a eliminar toxinas. Es uno de los remedios más eficaces para desintoxicar tu hígado. Además, el limón aumenta los movimientos peristálticos de los intestinos, ayudando al organismo a eliminar mejor los desechos de la digestión. Las propiedades digestivas del zumo de limón te ayudan con las molestias de las digestiones pesadas. Ayuda a disolver los cálculos. El ácido cítrico de los limones ayuda a prevenir y disolver las piedras que se forman en la vesícula. Así como los depósitos de calcio que pueden dar lugar a la formación de piedras en el riñón. Cuida el cerebro. Además de vitamina C, el limón contiene potasio, lo que es muy beneficioso para nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Bueno, hermosos, ya sabemos los mitos y verdades acerca del limón. Y vamos a presentar a continuación una receta que nos enseña nuestra amiga Alejandra Baigorrea cómo hacer un mousse o puré de garbanzos con pollo al curry. ¡Deliciosa! Me voy a poner a cocinar porque estuve limpiando, pero lo que me encantó fue que trato de buscar una receta o cosas que ya tenga en la despensa para no tener que salir a comprar, sino usar todo lo que ya tengo en la despensa. Por ejemplo, tenía mucho garbanzo y por eso me ocurrió hacer un hummus. O puré de garbanzo. Susurrado en los oídos te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos. Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos. Si los dos nos gustamos y los oídos te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos. Está mi plato listo con decoración incluida. Unos pancitos pita doraditos para comer los también con el hummus y el pollo al curry. Bueno, llegó el momento de agradecer a Fundación Renan Espinosa. Recuerden que ellos se encargan a ayudar a todas las familias que más lo necesitan. Como donando recargas de balones de oxígeno totalmente gratis. 100 balones de oxígeno diarios. Y si tú te perdiste algún programa, no dudes en entrar a limay.pe. Todo el acontecer nacional en un solo clic. Se nos fue el programa. Chicos, los quiero. Hasta la próxima. Esto fue Tiempo Saludable.